Conmoción y escándalo por lo que sucedió en las últimas horas con el reconocido conductor de intrusos, Jorge Rial. Y es que el marido de Romina Pereiro supo estar en el ojo de la tormenta desde que arrancó en el mundo del periodismo del espectáculo, cuando comenzó a dar las primicias más fuertes de las personalidades de la farándula nacional, fue justamente eso, lo que ahora le echaron en cara de la peor manera. Ocurrió después de compartir un tuit en sus redes sociales, más específicamente en su cuenta de Twitter, donde criticaba el titular de un diario nacional sobre un grupo de personas que esperaba por un test, los argentinos que no pueden volver son una familia que se hizo el test sobre la hora y está esperando el resultado. Pero es más fácil vender así, lanzó dejando muy en claro lo que piensa. A partir de allí, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y aunque se vieron mensajes de todo tipo, tanto a favor como en contra, muchos de ellos dejaron muy mal parado a Jorge Rial, que nuevamente fue atacado sin piedad. Sucede que gran parte de los cibernautas mencionaron lo que sucedió años atrás con Beatriz Salomón, cuando una cámara oculta la destrozó en la televisión. Y vos te llevaste puesta la vida de Beatriz Salomón con tal de vender, Jorgito, de eso no se vuelve, es más fácil vender dice el careta este que toda su vida facturó metiéndose en las vidas ajenas. ¿O los anunciantes en su espacio lo hacen gratis? Si sabrás vos de vender noticias. Marcelo Corazza, Beatriz Salomón, y siguen las firmas, arremetieron los usuarios furiosos con el periodista. ¿Cómo cuando vendrías guerras de vedette si solo te peleaban por una tanga? Deben ser alumnos tuyos, sobre fin, de ser nefasto no se vuelve, seguí matando gente, vivís vendiendo, Jorgito, Rial, vos no podés criticar nada, pero nada de la televisión después de lo que le hiciste a Beatriz Salomón. Nada, ¿de verdad? No tenés vida hermano, no deberías estar disfrutando de tus vacaciones y tu germu, que te pones a desmentir titulares. ¿Lanzaron? Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva, haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.